Hola, muy buenas tardes. Noticias de última hora. El juez ha imputado a la conocida empresa de servicios profesionales Deloitte por un posible caso de estafa a su inmersor. Para aquellos que no sepan acerca de Deloitte, se trata de un holding que actúa como auditoría líder en Japón y firma principal del grupo Deloitte Toche Tumatsu. Deloitte ofrece un tipo de servicios a empresas multinacionales y comerciales como auditoría y asesoría de riesgo en más de 40 ciudades de Japón. Además, deja huella en España, parte de la división de la empresa privada del Reino Unido, limitada por garantía Deloitte Toche, Tumatsu Limited o Deloitte Global. Esta organización está sujeta a leyes y regulaciones profesionales del país o países en los que opera. Además, tiene una personalidad jurídica propia e independiente. Esta organización orienta a sus servicios profesionales hacia la excelencia empresarial, la promoción y la formación y el impulso del capital humano, manteniendo así su reconocimiento como mejor empresa que da los mejores servicios profesionales a sus clientes. Además de todo ello, Deloitte hace llevar a cabo una práctica de negocio responsable y rentable a sus clientes, manteniendo un equilibrio social, medioambiental y financiero.